Cuando yo llegué a la República Dominicana, me mudé a un pueblo llamado Pedernales. Bueno, el pueblo es un pueblo muy bueno, desde los pueblos con menos delincuencia que existen en el país. El tema está en que yo tenía un amigo que se llamaba Darío. Darío se había mudado de Barahona, que es otro pueblo que está casi al lado de Pedernales. Sí, está al lado. Darío había salido huyendo de ahí. Aparentemente tuvo problemas porque Darío era una persona muy conflictiva y era muy machetero. Tú tenías un problema con Darío. Oye, no te descuides que en cualquier momento Darío se te aparecía con un machete y te volaba un brazo. O yo qué sé, o te hacía unas marcas en el cuerpo. En ese momento estaba muy de moda la novela El Zorro. Y los dos, tanto a Darío como a mí, nos gustaba ver esa novela. Y recuerdo una vez en una gallera, Darío le hizo una seta a un señor en la espalda con un machete. Que estaban discutiendo por una cosa de un gallo. Bueno, el tema está que ese señor como que dijo que eso no se iba a quedar así. Así que Darío, estando ahí mismo, sacó un machete y le cortó esto aquí al señor. O sea, esto aquí, la mano. Recuerdo que había una loca en el pueblo, se llamaba Deciré. Deciré andaba con la mano del loco, del señor, que Darío le quitó la mano y le hacía así la loca a la gente. Abajaba los dos dedos, los cuatro dedos y le hacía así. Andaba con la mano del señor así. Bien, y el señor quedó mucho. Darío aparentemente tenía complejo de carnicero. Porque todo el que lo miraba mal, él jalaba un machete y fan, fan, fan. Bueno, en los pueblos de la República Dominicana hacen algo que se llama aguinaldo. No sé si lo hacen en otras partes de América. El aguinaldo es muy distinto a lo que dan en Venezuela en diciembre. Que aquí le llaman doble sueldo, que es el sueldo 13. Bien, son dos cosas diferentes. Y lo hacen como a las 5 de la mañana. Hubo un grupo de vagos porque nadie que vaya a trabajar a las 8 o a las 7 de la mañana se va a levantar a las 4 o a las 5 para darle la vuelta a un pueblo montado en un motor, tocando y cantando en Navidad. Bueno, yo era un niño también cuando es, así que le dije a Darío, mira, mañana pásame a buscar porque Darío tenía una yipeta. Bueno, pues yo iba con una muchacha llamada Wanda. Yo era un niño cuando eso, la verdad, un requete niño. Darío me dijo que sí. Cuando Darío pasó, yo me quedé dormido y cuando yo desperté, ya el aguinaldo iba un poco alejado. Así que como eran tres días, yo dije mañana voy, hoy no voy. Bien. Resulta que ese día, señores, agarraron a Darío un grupo de tigres y aparentemente todos los enemigos de Darío hicieron una asociación. Cuando eso no existía, no fue un grupo de WhatsApp que hicieron, se pusieron de acuerdo y agarraron a Darío. Señores, miren, no había un pedacito de Darío que pesara una liga. Los tigres como que se esmelaron, pam, 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 machetas, le dieron tanto machetazo a Darío que no se le enterró en un ataúd, se le enterró en una neverita, una hielera, como de este tamaño. Metieron a Darío y así lo tuvieron que enterrar. Señores, si yo y Wanda hubiésemos andado esa noche con Darío, no estuviera yo contándole esto aquí porque los demás tigres, con tal de que la policía no los agarrara, nos iban a matar a nosotros también. Y Dios, la verdad, que obra de diferente manera porque miren, esa noche yo me quedé unos minutos dormidos. Yo pude haber corrido detrás de la caravana porque ellos iban bien despacio, pero dije, voy mañana. Pero wow, Dios sabe cómo hace la cosa porque mira, esa noche me hubiesen picado bien picado porque yo iba a estar arriba y el primero que iban a tumbar era a mí. Pero gracias a Dios no pasó nada y bueno, a nosotros, porque a Darío sí que lo picotearon. Y como sabíamos que Darío tenía problemas, nadie puso querella, la policía no hizo nada, ni siquiera investiga quién tuvo que ver con la muerte de Darío ni nada, porque Darío sí que era una persona conflictiva. Y Darío lo que tenía era como 27 años, menos de 30 años, se desgració la vida, no dejó hijo ni nada, simplemente por creérselo en más valiente que los demás. Pero es lamentable. Y nada, eso fue una historia. Recuerden que antes yo contaba historias, cosas que me habían pasado, pero después que borré todo el contenido del canal, se perdieron esos videos. Pero yo qué sé, les haré unas cuantas vivencias, tanto sexuales como de mi vida personal y religiosa. Se los estaré contando un video por semana, pues. Espero que les haya gustado la triste historia de Darío, que terminó bien fea, por cierto. Guau, caramba. Y era un muchacho bien apuesto, bien deportivo y todo. Pero, dice un dicho, que el ratón que va rápido se pasa de su cueva. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!